Las decimoséptimas jornadas latinoamericanas de educación, libertad y pluralidad en educación para el desarrollo de los ciudadanos de los pueblos, un encuentro que reunió especialistas en educación de América Latina del 25 al 27 de septiembre, donde analizaron los desafíos en el área de la educación que afronta Latinoamérica. Todos los años realizan jornadas latinoamericanas de educación, donde la reflexión y el intercambio de ideas son la clave para continuar con la defensa del derecho de todas las personas a elegir libremente una educación de calidad que responda a sus convicciones como condición indispensable para asegurar su realización y la de su comunidad. Desde hace tres décadas, más de tres décadas, es la entidad más grande que tiene la UNESCO, que es una entidad de las Naciones Unidas, la UNESCO es la entidad más grande del mundo en asegurar la educación de calidad para todos, a través de la paz y de la inclusión social de los ciudadanos del mundo. La Universidad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas, sede de estas jornadas latinoamericanas, recibió a 68 delegados de América Latina y el Caribe, que representaron a más de 300 instituciones de educación. Fueron alrededor de 400 participantes quienes pasaron por el auditorio principal de la UCATEC, donde por dos jornadas intensas se desarrollaron exposiciones de las nuevas formas de educación de acuerdo al contexto latinoamericano, la tecnología y la necesidad de formar emprendedores. Entre estas ponencias destacó la del gobernador de la provincia de San Luis de Argentina, Claudio Poyen, quien expuso y analizó el programa de educación que se está implementando en la provincia que representa. Un pueblo educado y con acceso al conocimiento, empiezan a surgir los creativos, los emprendedores, las personas que transforman la realidad, que transforman la economía, que generan empresas y trabajo. En el marco de estas jornadas latinoamericanas, la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el Caribe, FAEPLA, a través de la Universidad Abierta Interamericana de la Argentina, entregó un reconocimiento al presidente Evo Morales Aima, nombrándolo doctor honoris causa, por las políticas encaradas para mejorar la educación en Bolivia. Según los representantes de FAEPLA, este nombramiento reconoce su aporte a la educación en el país, eliminando el analfabetismo, frenando la deserción escolar y por haber llegado con la educación hasta el último boliviano, hecho que trascendió las fronteras y es motivo de admiración por toda la comunidad internacional de educadores. Estas fueron las 17ª Jornadas Latinoamericanas de Educación, donde la Declaración de Cochabamba, emitida por la Federación de Asociaciones de Entidades Educativas Privadas de América Latina y el Caribe, destacó que la mayoría de los estados latinoamericanos aporta con el sostenimiento y la mejora de la educación privada universitaria. Todos los delegados que representaron a más de 300 instituciones de educación culminaron las 17ª Jornadas Latinoamericanas de Educación, resaltando el aporte estatal, que tiene como fundamento substancial el asegurar el derecho inalienable de los padres de elegir el tipo de educación para sus hijos y de esta manera llevar a la práctica el derecho constitucional de aprender y enseñar.